El Comando Infante Marina y también realizamos museos, natación y cualquier tipo de condición climática. Hola, buenas tardes. Soy el Comandante Infante Marina Galvez. Nos encontramos en estos momentos en el Mall Ballina Arauco, donde estamos realizando la exposición de nuestro armamento, debido a que nos encontramos en el mes del mar, donde se realizaron una carrera. Sin embargo, jugando la oportunidad para poder ampliar sus capacidades y conocimiento del armamento. En este momento tenemos en exposición una MG4, una FN40 y el fusil SCAR estándar. Aquí tenemos diferentes operadores, los cuales son especialistas en el armamento, quienes le estarán dando explicaciones y detalles del tipo de armamento que estamos exponiendo en este momento. Teniente, ¿cuál es la especificación en ese sentido para qué se ocupa el armamento que tenemos acá abajo? Esta es la MG4, la cual básicamente se utiliza para abatir zonas, ya que su capacidad es principalmente llegar más allá de lo que llega el fusil común y corriente. Perfecto. Y los otros dos fusiles que tenemos ya, los otros dos SCAR? Por ejemplo, el primero que está acá, el que tiene el silenciador, es el fusil SCAR, pero el Long Barrier. Este tiene la capacidad de que la munición tenga mayor alcance y mayor precisión. Perfecto. El que está más allá es el SCAR estándar, el cual tiene un alcance de 600 metros efectivos y permite batir enemigos y objetivos a 600 metros. 100 metros. Consulta, Teniente, ¿qué calibre tiene el 5x56? 5x56. En este momento todos los que tenemos acá son 5x56. Y el MG4 tiene una versión más avanzada que es la MG5 y esa tiene la posibilidad de ser 162. Ok. Muchas gracias, Teniente, y muy amable por su autorización. Buenas, un saludo para el canal CIR RR STAN, de Londres, de Chile, de la Infantería de Marina. Esto fue el reporte de Tank News para RR STAN.